Tocando a Malcorra, buscando hacia el frente, a este Rodríguez, a este Cruz Azul, consigue el lateral, último cuarto del terreno de juego, por parte del conjunto de los Pumas, manejando la pelota, buscando hacia el frente, cuidado, bien reclutamiento, pero cuidado, se meten problemas, sale Nahuel, va bien el remoto, el disparo, Nahuel, se viene el primero, gol, 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 gol. ¡Pumas! Sí, el andino, Felipe, Felipe Mora, se encuentra un rebote dentro del área, saca el disparo, no perdona, y manda el balón, donde todos queremos que esté Alberto Bernal. Así es de capechoso el fútbol, un partido que Ferretti, que hace riesgos en la banca, lo tenía controlado, lo tenía dominado, de repente, un descuido defensivo, se aviva, creo que el portero Nahuel puede hacer más por la pelota, pero va muy canchero, a querer recoger con una mano, no corta el ataque, y viene esta definición. Primero González, que saca un disparo que es bloqueado por Nahuel, pero después Mora, que trae buena tontería, le ha andado muy bien este jugador junto con González, termina marcando el gol. De justicia no hablamos, pero ya Pumas gana 1-0. Octavo gol de Felipe, Andrés Mora le haga en este torneo, en la fase regular entre Carlos González y Felipe Mora, anotaron los mismos goles que André Pierdiñac. Hoy, la defensa de Tigres hace posible que Felipe Mora asume una más en el torneo. Iván López, el gol de visitante, el gol de visitante pega en esta liguilla. No, un gol importantísimo, y lo sabe el Tuca Ferretti, que su rostro lo dice todo. Muy enojado el técnico brasileño, pero antes había habido una jugada de André Pierdiñac muy cercana, y en este error, y justamente eso es lo que le da coraje, que el equipo estaba dominando, y termina en un error, yéndose abajo en el marcador. Arriba el balonazo para que pelee el Chaca, la pelota cae, la baja Carioca sin ningún problema, que se da la media vuelta, y toca con Hugo Ayala para volver a comenzar, en el medio la tiene el Chaca, este es el Chaca por el sector de la derecha, el Conde Pizarro abriendo arriba con Eduardo Vargas, entre cuatro va a tocar para Giñac, que la paraba, pero le quedaba un poquito larga, no se pudo acomodar el francés para sacar el reflacio, y por ahora la tiene Javier Aquino, tocando para el Conde Pizarro, otra vez Aquino, va a sacar el surdazo Aquino, un desvío... ¡Gol! Y todos los Tigres a saltarse, porque Javier Aquino sacó el surdazo, encontró un rebote que le desvió esa pelota al pollo Saldívar, que nada pudo hacer, y Tigres en 68 minutos encuentra la igualdad, Tigres 1, Pumas 1, Javier Aquino lo hizo Beto Bernal. No es de la forma más deseada, el cómo cae el gol del empate, pero sí es lo más justo, Tigres que está dominando ampliamente el partido, tiene a todo el equipo de Pumas metidos en 20 metros, y sí, no llega de la mejor forma, por un desvío que se da afuera del área, y termina espinando el balón donde no llega ya el pollo Saldívar, el desvío me parece que es de Alas Mosso, me parece que es el desvío, así que se empate el partido, ya, no se tiene es justo, porque como es todo el encuentro, Tigres merece más que Pumas. Por ahora el partido comienza a equilibrarse en la balanza Luis Picasso, lo buscaba Tigres pero no lo podía conseguir, y en los pies de Aquino, se dio igualdad. Recompensa también para Javier Aquino, había sido el mejor hombre de Tigres en la parte ofensiva, el hombre que siempre buscaba hacer frente, que desequilibraba, y bueno, consigue el empate con este desvío de Alas Mosso, justicia para el conjunto Pelino, que ahora le quedan 20 minutos, pero aún así este resultado no es malo para Pumas. Rafael Carioca la tiene y la pisa en el medio, retrasa para que la tenga Javier, para que la tenga Dueñas, ahora tocando para Javier Aquino, para el sector de la izquierda, otra vez con sus Dueñas, sigue Dueñas, centralizando el fútbol para los Tigres, levanta la cabeza y la pedía por la derecha, ¡y remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y todo el volcán a saltarse! ¡Porque se atrevió Jesús Dueñas! ¡Encaró de izquierda hacia el centro, sacó un derechazo potente! ¡Nada que hacer para el Pollo Saldívar que se estiró! ¡Los Tigres lo dan vuelta! ¡Los Tigres lo están ganando 2 a 1 aquí en el volcán frente a los Pumas! ¡En 80 minutos! ¡En 35 minutos de esta segunda parte! ¡Tigres 2! ¡Pumas 1! ¡Que sus Dueñas lo hicieron! Increíble la jugada de Dueñas, como cruza medio terreno de juego, medio campo, se perfila y le pega de derecha, le pega con mucha potencia, yo sé que la palabra justicia en el fútbol no aplica mucho, pero este marcador está más apegado a lo que ha sido el partido. Me parecía que Pumas, con muy poco, estaba aspirando a mucho, y el equipo de Tigres lo hace. Sigo sin entender los reajustes, finalmente Pumas necesita la pelota, los cambios no fueron para tener la pelota, fue para colocar más gente arriba buscando un pelotazo.